¡Hola chicos! El día de hoy te quiero enseñar cómo hacer líneas creativas con color. Para esto vamos a usar el café disuelto, como lo hicimos la vez pasada, pero si puedes conseguir temperas de color, mejor. Entonces tendrás que disolver un poco de la tempera en agua. Más o menos esta cantidad, aunque no vas a usar todo, tiene que estar suelto. También puedes encontrar, necesitar un gotero. Yo usé este que se usa para el tinte de cabello. También encontré por ahí este gotero que es de la impresora, de la computadora. Pero si no tienes gotero no hay ningún problema. Simplemente usas un trozo de algodón o puedes usar un pedazo de papel higiénico. Y el trabajo es así. Coges un poquito del color y solamente escurres una gota o unas cuantas gotas sobre tu papel y dejas que la gota empiece a caminar, tratando de darle un sentido al tinte. Si usas gotero será mucho mejor. Tengo acá varias gotas y también empiezan a caminar. ¿Te das cuenta? Voy a hacer lo mismo con el café. Y voy a tratar de hacer un camino diferente. Aquí tengo otro color. Mira como el color se combina. Es así, más divertido. Bien. Entonces, ya tengo acá mis gotas de color. Ahora quiero que trates de pensar qué forma has conseguido para luego hacer un dibujo. Le tienes que dar vueltas y pensar qué cosa puedes crear. Bien. Ya le encontré la forma. A mí me parece un payaso. Aquí está un ojo. Aquí está el otro en blanco. Por acá está la nariz. Y tiene una pipa en la boca. Ahora lo voy a transformar. Por eso necesitas usar un lápiz o muchos primones. Ahora dejarás volar tu imaginación. Yo voy a continuar con la imagen. ¿Quedo mi payaso? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Estoy segura que tú tienes mejores ideas. ¡Espero tu trabajo!